El micrófobo se puede para que los niños canten. Mira, hermano, ¿qué mandó de cinco niños, hombre? ¿Y qué? ¿Dónde han estado todos días allá? No miraba niños de los cultos, yo estos días acá. El de El Salvador estaba yo conectado y no miraba muchos cinco niños. ¿Soy qué pobre, hermano? ¿Sabes qué está pasando aquí? ¡Vamos, todos los niños! ¡Gloria a Dios! ¡Saluda a los que están a la vez de la señal, hermano! ¡Vamos a la vez de los que están a la vez de la vida! ¡Vamos, hermano! ¡En diferentes estados de nuevo, hermano! ¡Vamos a cantar, hermano! ¡Vamos a cantar al Señor de los niños! ¡Porque Dios es el niño de San Abad! ¡Que Dios bendiga a los amigos, hermano! ¡A su nombre! Quiero decirles que a mi guitarra, hermano, le he venido allá con las rayadas. Y a ver si a las cámaras, ¿verdad? Hay un canto muy bonito que queremos cantar con los niños. Yo quiero que ustedes os canten también con los otros. Estamos aquí no por valientes, ni por inteligente. Estamos aquí porque Dios nos permite estar acá. Cantamos. ¡Estoy aquí! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya a Dios! Amén. 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 En el final de este último canto, me hace falta tu presencia, Señora. Vamos a ser sinceros con Dios. Y démoslo cuenta que estamos a todas las nubes en vacíos. Pero a Dios, me hace falta tu presencia, Dios hace falta tu presencia. Me hace falta tu presencia, Dios hace falta tu presencia, Dios hace falta tu presencia. Buscando en Él, Jesús, no hay solo para vivir. Mi alegría, mi alegría va a usar, es conmigo el abrazo. Oh, alegría, es que hoy vivéis en mí, en mí, en mí. ¿Por qué no lo cantamos con la suave, hermano? No desandó en el cielo, vamos a ser sinceros con Dios. Algunos de nosotros nos damos cuenta de lo quebrados que andamos y somos orgullosos, espetulantes y creemos que todos lo podemos, pero usted y yo sin su presencia estamos acabados, quebrados. No tiene sentido vivir la vida sin la presencia del Señor, porque los niños, los jóvenes, los líderes, los músicos y todos los que están abajo, hermano, en todos lados, porque no lo cantamos de suave con música. Vamos a ver. Y hace falta tu presencia, tu canción, Dios. como el aire que me expirió, como el río baña al mar. Es mi vida buscándote, buscándote, Jesús. Dígame, Señor, eres todo para mí, dígame, Señor, tú eres todo para mí. Mi alegría y mi alabanza, que por ti voy a dar razón. Dios que hoy vive en mí, dígame, Señor, en ti. Dios que hoy vive en mí, dígame, Señor, en ti. Dios que hoy vive en mí, dígame, Señor. Dios que hoy vive en mí, dígame, Señor, en ti. Dios que hoy vive en mí, dígame, Señor, en ti. Dios que hoy vive en mí, dígame, Señor, en ti. Dios que hoy vive en mí, dígame, Señor, en ti. Dios que hoy vive en mí, dígame, Señor, en ti. Amén. Amén. Amén.